Quique es el hermano menor de Úrsula y lo que más le gusta es construir juguetes con todo aquello que la gente no quiere. Cajas viejas, botones, trozos de tela, piezas de juguetes rotos... Sus juguetes son tan originales y divertidos que un día su madre le dijo que por qué no los vendía en el mercadillo de los domingos que tenía lugar en la plaza del pueblo. Con el dinero que consiguió pudo comprar herramientas, pegamentos y viajar por todo el mundo en busca de nuevas ideas para sus juguetes. A partir de ese día podemos encontrar a Quique cada domingo detrás de su colorido y animado puesto donde se pueden leer letras grandes, juguetes reciclados. Quique es muy tímido, tanto que los primeros días de mercadillo apenas vendió nada ya que él solo no se atrevía a hablar ni a decir nada por eso su hermana Úrsula, que es muy buena, decidió ayudarlo. Le acompañaba siempre y los dos gritaban juntos. ¿Qué significa vendemos juguetes reciclados? Después de una dura nada vendiendo sin parar y como a Quique le encanta el queso, su hermana le invita a merendar en la tienda de Teófilo y compra su tarta de queso, quesada favorita. Es tan quesero que su padre le dice que si sigue comiendo tanto queso le crecerán los dientes como un rato. Quique y Úrsula tienen grandes amigos Isabel y Eduardo, son los que les ayudan a buscar nuevos materiales y a recoger el puesto del mercadillo todos los domingos cuando termina. Con ellos se encuentra muy a gusto, tan a gusto que solo es capaz de hablar con ellos dos y siempre que su hermana esté a su lado, ya que él solo no es capaz. Por eso para muchos la voz de Quique es todo un misterio, ya que solo se le escucha cuando habla con Isabel o con Eduardo.